Falta poco para que la horda de zombies se apodere de las calles de Aguascalientes. En esta ocasión participarían unas mil personas en la marcha Zombie Walk. La cita es el próximo 29 de octubre a las 3 de la tarde en el stand de maquillaje. O bien a las 6 de la tarde para el inicio del evento, que tiene como objetivo provocar alguno que otro susto, pero también apoyar a los sectores más vulnerables con entrega de alimentos. Los alimentos son alimentos no percederos, agua embotellada, enlatados, cosas que nos echen a perder así al otro día. Entonces sí les pedimos mucho que nos lleven cosas en buen estado, porque nos ha tocado separar mucha comida lamentablemente, que ya está echada a perder, comida que ya está caducada. Como parte de las actividades del Día de Muerto del grupo Zombie Walk, se llevarán a cabo los recorridos por el Panteón de la Salud, del 13 al 31 de octubre. En funciones, bueno de jueves a domingo, funciones de 9, 10, 11 y 12 de la noche. Los boletos ya están a la venta, ya se están terminando afortunadamente y gracias a Dios. Los puntos de venta son el Panteón de la Salud, son Májense de Véjez Reventur y es en lo que es la calle Álamo 107. Y también hay alternativas para quienes prefieren las emociones más intensas, ya que la Casa del Terror, que estará ubicada en el municipio de Calvillo, promete enchinar la piel de los más escépticos. Va a haber sangre, va a haber ruido, va a haber mucha emoción, va a estar muy interactiva la Casa del Terror allá en Calvillo. Entonces también, si gustan, también están totalmente invitados a que vivan la experiencia. El costo de la entrada al Panteón de la Salud se mantiene como el año anterior, es decir, 130 pesos por persona. Sin duda una experiencia llena de adrenalina y diversión. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.